muy buenas mi nombre es luis fernando molina y estamos un día más aquí en vuestro canal en seguridad electrónica y algo más qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer una cosa muy fácil ver de un grabador las cámaras en dos monitores y para qué lo vamos a ver ahora en este caso el grabador va a ser de la marca da jua que sirve para los dvr xv y nvr solamente hay que mirar que el grabador tenga la opción de vídeo matriz donde se ve en la parte de opciones y os preguntaréis para qué tener dos monitores con un grabador pues yo lo voy a explicar os voy a poner dos ejemplos el más común es imaginaros un negocio el jefe tiene en su despacho un monitor con todas las cámaras de su empresa pero digamos hay una persona en recepción que es la que abre la puerta del negocio pero el jefe no quiere que vea las demás cámaras sino que solamente vea la cámara que está por fuera para cuando la gente llama la puerta pues así se hace así digamos eso se utiliza el vídeo matriz en una pantalla unas cámaras y en otra pantalla otras cámaras y después llamar a la puerta y digamos la persona de recepción ve por por el monitor a la persona si quiere que entre lo que hay que entre seguir entre la abre y si no para su casa y después estará otra opción que digamos la más profesional otros imaginaros en un negocio un negocio un edificio un centro comercial pero más lo que más se utiliza pues un vigilante si tiene que hacer un seguimiento de una persona si solamente tiene una pantalla pues no va a poder ver a otras pantallas por lo cual te ponen dos pantallas en una se pone digamos un grabador de 16 las 16 cámaras para ver todas las cámaras y en la otra se utiliza para hacer el seguimiento normalmente los centros comerciales son cámaras ptz decir son cámaras móviles y cuando hay que hacer un seguimiento pues el vigilante de seguridad está con el joystick haciendo el seguimiento y también está viendo por esta persona está en esta cámara ahora va a pasar a la siguiente cámara ya sabe exactamente con ellos y pasar a la siguiente cámara con lo cual es para eso mayormente es para eso para tener en un monitor todas las cámaras y en la otra hacer un seguimiento o como he dicho yo anteriormente en un negocio la persona recepción poder ver solamente la cámara de fuera la mayoría de los grabadores tienen esta opción a no ser que sea una gama muy 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 baja tiene esta opción que lo que pasa que muchas marcas lo llamarán de una forma otra de otra forma con lo cual solamente hay que más o menos ver la similitud de que se puedan poner dos pantallas pero la mayoría de los grabadores ya tienen estas estas opciones antiguos ya no los antiguos así que sean de gama alta pero ya los nuevos ya lo utilizan sin ningún problema y por qué hago esta aplicación porque muchas veces los que no es un grabador pero mejor no sacamos ni el 50 por ciento de del valor con cual yo explico esto porque si la gente lo quiere utilizar oye es como los teléfonos móviles los teléfonos celulares un smartphone vale tenemos que me he costado 500 dólares o 500 euros en un teléfono y después no lo utilizan ni el 10 por ciento o sí que hace estas cosas pero no sé cómo se hace ni dónde hay que habilitarlo con lo cual es igual que un teléfono tiene muchas opciones hay que saber que esas opciones por si nosotros lo queremos utilizar o no lo queremos utilizar pero sobre todo saber que existen esas opciones con lo cual vamos a hacer la configuración y vamos a hacer con el vídeo para ello vamos a utilizar un dvr de la marca dajoa y dos monitores cualquiera pero que uno tenga hdmi y el otro tenga vg a configuración que tenemos aquí aquí tenemos un grabador vale sumar la jugada que no ponga aquí nada pero es un bajo internamente importante bueno este en este caso es de 16 canales de audio que tenga vg a hdmi aquí se pondrá el mouse en el ratón la invitación y vamos a conectar aquí una cámara para que lo veas ya en el monitor es decir vamos a tener que utilizar un monitor que tenga vg a y otro monitor que tenga hdmi aquí vamos a ver un monitor y otro monitor esto de aquí que es el más grande es vg a y este pequeñito es el que yo utilizo para para el trabajo es hdmi esto lo bueno que es lo voy a mostrar un poquito mejor esto es un monitoreo es una televisión portátil vale pero pasa que tiene la conexión hdmi vamos a ver tiene hdmi creo pasa yo con esto voy a los clientes le conecto en el grabador y veo perfectamente las imágenes si quieres algún si quieres saber qué tipo de monitores o las características dejadme los comentarios y yo lo explico o pongo algún link a un sitio de lo podéis comprar la verdad que esto lo utilizo muchísimo porque me engancho directamente al grabador y así digamos donde el cliente lo tengo que llevar un monitor estos gigantescos que al final no no merece la pena así que vamos a ver el vídeo cómo se hace la programación y la mano la tengo muy blanca bueno tenemos aquí los dos monitores este de aquí es vga y este de aquí es hdmi pero he puesto una cámara para que se vea y qué es lo que pasa cuando viene de fábrica esto digamos las dos pantallas la vga la vga contra y la hdmi digamos está como duplicado ahora qué voy a hacer va a hacer la configuración para el vídeo matriz pero como sabemos si hay vídeo matriz ya sabemos botón derecho y aquí en la parte ponga vídeo matrix no tiene que poner hay vídeo matriz si tienes opción si tienes opción ya se puede hacer si no tienes opción no se puede hacer con lo cual vamos al menú principal vamos a poner el password vamos a ver yo pongo ahora mismo uno fácil facilito admin 1 2 3 y 4 entramos ahora donde nos vamos vamos a la parte donde ponga system aquí lo vas a poder ver mejor que es la pantalla más grande y aquí existen nos vamos aquí veis que tienen matriz de vídeo que es vídeo matrix en inglés vídeo matriz de aquí en español matriz de vídeo pero la pantalla pone matriz de vídeo realmente lo vamos a pantalla matriz de vídeo otros que poner que si tenga el matriz vídeo y podemos seleccionar vga o hdmi tengo sobre a poner vga y vamos a aplicar y vemos que ya en esta zona solamente se narices cámaras y aquí es como digamos la pantalla principal ok ya vamos a matriz de vídeo vamos a poner el ejemplo de digamos el negocio que aquí en esta pantalla va a tener la cámara 1 solamente para ver y aquí vamos a tener las 16 cámaras con lo cual aquí vamos a activarlo en la parte de aquí activarlo como mejor hacerlo de otra forma para que se vea allí mejor más grande lo voy a hacer de otra forma vamos a poner aquí en verde que sea que sea el hdmi vamos a aplicar vale y así lo vemos todo más grande esto más pequeñito y sobre todo que se ve mejor vale pues vamos ahora a matriz de vídeo y aquí matriz de vídeo vamos a poner en esta cámara que va a ser el negocio ahora digamos la recepción va a ser solamente la cámara 1 y en esta que será la principal las 10 y cámaras con lo cual vamos a poner realmente tenemos que activar y activar y ahora vamos solamente sea la cámara 1 aquí podemos ver tipo de split que sea la 1 de 4 cámaras de 9 16 después también el tiempo de intervalo si quieres poner cuatro cámaras y después van rotando cuatro cámaras o cuatro cámaras una cámara 16 cámaras en este caso vamos a poner fijo la cámara 1 vamos a dar a aplicar y a guardar y aquí ya vemos que solamente tenemos una cámara y me está cambiando a 4 que no tendría que ser esto vamos a ver está seleccionado a ver al siguiente está seleccionado no vale realmente la 1 vamos a aplicar y a guardar y aquí históricamente tendría que quedar de imágenes es el monitor de la persona de recepción y si alguien llama lo vemos y aquí veríamos las 16 cámaras podemos pinchar está la 6 no tengo nada vale y esto se digamos sería era la cámara que está donde el jefe ahora vamos a hacer la otra opción que sería la opción de un centro comercial vale vamos a traer a menú principal al sistema y vamos a ir a pantalla matriz de vídeo aquí que pondríamos aquí queremos poner digamos las 16 cámaras vamos a ver la opción de ver 16 la activamos vamos a aplicar de guardar y aquí vemos la 16 cama decir el vigilante tendría siempre fija las 16 cámaras y aquí en esto de aquí vamos a tener las 16 cámaras pero como digamos imágenes imagínense cómo hacer un seguimiento la cámara 1 imagínense que es un ptc te la estaríamos moviendo después por aquí veríamos a esta persona va a aparecer la cámara 2 pues doble clic y nos vamos a la cámara 2 y aquí ya es y vamos viendo el seguimiento con lo cual creo que es bastante fácil de configurar claro no muchas veces y si lo sabes hacer si no es de hacer te vuelves loco de cómo se hace donde que a activarlo pues claro hay una opción aquí de en el principal sistema tuve más de vídeo presenta esa pantalla y lo activas esto de aquí te vuelve loco y no sabes y por qué no funciona y por qué no funciona porque no funciona con lo cual hemos visto vamos a quitar esta vamos a poner imaginemos de cuatro cámaras de 145 a las primeras cuatro solamente como tengo la cámara 1 vamos a aplicar a guardar y ahora me tiene que salir aquí las de cuatro cámaras aquí la vemos que son el cuadrante de 4 ya dependiendo del grabador 6 16 de 8 de 4 pero digamos esta opción estaba muy bien para hacer este tipo de seguimiento con lo cual espero que les haya gustado y espero que no haya explicado muy mal que hayan entendido todos y no se me hayan sobre todo dormido aquí termina este tutorial ya si ya terminó vale y una cosa no vayas todavía espero que le haya explica bien que no se vaya a dormir la gente y que sobre todo que haya entendido a la gente a ver esto es una cosa que no es una cosa que no se utiliza normalmente pero es bueno saberlo incluso en una casa se puede utilizar en la cocina tener un monitor de quien llama en la puerta y después en la habitación tener todo un bonito contra las cámaras o en el despacho eso ya es a gusto de consumidor por eso digo que lo normal es tener un grabador un monitor no verlo en la vida y cuando pasa algo un robo que se ha perdido cualquier cosa y el agravador y revisar las imágenes esto digamos esta opción del bio matriz está enfocada normalmente más para los negocios o para digamos para centros comerciales o edificios grandes y demás pero también se utiliza para casa como he dicho anteriormente para la casa eso ya si tienes una casa muy muy gigantesca pues claro que tienes una vivienda con la mía que en dos pasos ya te ha salido pues no hace falta y una última cosa suscribiros y dar a la campanita en la descripción ya sabes como siempre dejaré un link a mi web para que descarguen manuales software y freeware iré subiendo según la gente va pidiendo manuales o freeware software y lo voy subiendo así que siempre echar un pistazo que lo voy renovando poquito a poquito hay una cosa si tienes alguna duda o pregunta ya sabéis en los comentarios muchísimas gracias hasta el siguiente vídeo